Música Bienvenidos a compartir este tiempo para Dios Hoy leemos del Evangelio de San Mateo el capítulo 9 versículos del 14 al 17 Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron ¿Por qué tus discípulos no ayudan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces hay un arame Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo Porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos Porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan De la alegría, de eso es lo que nos habla Jesús en el Evangelio de hoy Los discípulos de Juan se le acercan para preguntar ¿Por qué sus seguidores no hacen lo mismo que hacen ellos y los fariseos? Y es entonces cuando vienen las comparaciones que hace el maestro Con el esposo, la tela vieja y la tela nueva, el vino en odres viejos y en odres nuevos ¿Y qué hacían los discípulos de Juan y los fariseos? Entre tantas obligaciones, ayunaban Para con ese gesto piadoso agradar a Dios y apresurar entonces la llegada del reino Reino que ya había llegado con la presencia de Jesús y que al parecer aún no habían entendido Y su llegada representa la novedad Una novedad que está marcada por la alegría Y más que la alegría, me atrevo a decir por el gozo Que es esa contentura que no termina Sus discípulos vivían un ayuno opcional Porque anhelaban estar con él todo el tiempo Querían que sus ojos se llenaran de su mirada y sus oídos de sus palabras Y toda esa presencia la vivían con tanta alegría Que contrastaba con el accionar de los discípulos de Juan y los fariseos Y no es que el ayunar de ellos fuera malo Solo es que aquellas prácticas ya resultaban antiguas y tradicionalistas De frente a la llegada de Jesús Jesús parte la historia en dos Con su presencia ya nada es igual Viene a renovar, a dar el verdadero valor a las prácticas religiosas Y eso es lo que debe pasar en nuestras vidas cuando nos encontramos con él Es imposible tener una experiencia con Jesucristo vivo Y seguir siendo personas tristes Una cosa es la devoción, el respeto a lo sagrado Y otra es que yo mantenga una cara seria, lejana Yendo más por el camino de la amargura Que por la senda del resucitado Hace unos años conversando con una hermana religiosa Recuerdo que me dijo Si sinceramente sonríes más de lo normal Probablemente has tenido un gran encuentro con Jesús Que hoy tú y yo seamos esos podres nuevos, renovados Donde Jesús deposita el vino de su gracia Y nos hace experimentar el gozo de su fortaleza El gozo que nos permite vivir en la alegría De sabernos amados y salvados por él Y que Él mismo nos dé la fuerza y el gusto de encontrarnos Justamente el lunes Aquí mismo, para tener otro tiempo para Dios